. . Hasta que me traicionaste, Ángel Debrito sorprendió con un terrible pase de facturas. ¡Mira!. . Todo el mundo quiere estar en televisión suponiendo que allí es fácil obtener dinero, prestigio y popularidad, lo que poca gente sabe es que mantenerse vigente en la pequeña pantalla puede ser una tarea muy pero muy dura. . 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 Ailen Bechara, ¿a mí no me extrañas?. . . Ángel, ¿a vos te extrañaba hasta que me traicionaste?. .